Con la presencia de la ministra de Economía, Victoria Hernández, y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, Rojis Bermúdez, se realizó la quinta jornada de diálogo territorial. En esta ocasión, se hizo aquí en Pérez Celedón. Esto es una de las etapas del proceso de lo que hemos definido como diálogo territorial. ¿Por qué hoy estamos en Pérez? Bueno, porque desde el principio se definió que las reuniones, para hacer las reuniones, se iban a rotar los cantones. Y así, pues, darle oportunidad de movilidad más a unos que a otros. La idea de hoy era presentarle a los señores alcaldes, digamos, una síntesis de lo que cada jefe de mesa transmite de sus propios grupos. La jerarca de Economía, Industria y Comercio explicó el proceso de estas jornadas. Entonces, en esas nueve mesas de trabajo, las personas, los líderes, digamos, de diferentes organizaciones de base, transmitieron inquietudes que nosotros ya tenemos mapeados, por un lado, desde el Ministerio de Economía, y la UCR, como facilitador, vino y comprimió todo. Después se reunió con cada equipo y le dijo, ok, validemos. Ustedes dijeron, ABC. ¿Por qué? Porque ellos lo que han querido es que el proceso sea muy transparente y que nos llegue a nosotros como gobierno lo que realmente se planteó en esas mesas. La idea era mostrar avances a los seis alcaldes de la zona sur, pero ninguno llegó. Hoy se les iba a plantear a los alcaldes, a los señores alcaldes, pero bueno, algunos, tres de ellos están tremendamente complicados por los temas de las inundaciones y es un hecho completamente comprensible. Y otros dos, los otros, otros tres, no tenemos mucha idea de qué es lo que está pasando, pero igual esto se va a llevar el próximo sábado en la Casa de la Cultura Diosa a todo, todo, todo el grupo, a todo el equipo. Nuevamente estarán invitados los alcaldes y nos van a acompañar representantes de gobierno. ¿Y cómo tomaron la ausencia de los jerarcas municipales en el seno de estas jornadas de diálogo territorial? En realidad no lo tomamos, nosotros tenemos muy buena relación con ellos. Lo ideal sí es que estuvieran, pero bueno, pues uno supone que hay otros temas en este momento de emergencia que los están ocupando tal vez más. A ver, esto es un diálogo que viene desde los sectores. Nosotros abrimos el espacio para que ellos añadieran eso. Y decir, bueno, en mi zona faltó este tema o este que es fundamental. O, si me preguntaran, yo lo priorizaría así o así. De ahí, pues yo me imagino que eventualmente, como hay una buena comunicación, ellos se harán entender y saber, ¿verdad?, de qué es lo que más les gusta o qué es lo que más les suena o dónde les parece que deberíamos de iniciar. La próxima reunión será en OSA este sábado.